Refuerzo de la gobernanza global. Durante estos cinco años, España se ha consolidado como un socio de referencia en los principales foros internacionales, reforzando la red de seguridad financiera y contribuyendo a soluciones basadas en el diálogo y la paz, con una atención especial al apoyo a los países más vulnerables y de renta media. Impulsaremos el refuerzo del marco de instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para garantizar la estabilidad financiera y apoyar a los países de renta baja y media. Apoyaremos las iniciativas para proporcionar alivio de la deuda externa de los Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 34. Países más vulnerables. Para ello, desarrollaremos programas que incorporen cláusulas de suspensión por desastres medioambientales, así como programas de apoyo en el ámbito de la salud y los alimentos. Impulsaremos la reforma de la Organización Mundial del Comercio, OMC, para recuperar un sistema multilateral en las relaciones comerciales internacionales. Promoveremos las innovaciones regulatorias y tecnológicas en el ámbito verde y digital como bienes públicos globales, garantizando, por tanto, su provisión y acceso para toda la sociedad en todo el mundo, sin exclusión. Promover en la Asamblea de Naciones Unidas la creación de una agencia internacional de seguridad y derechos digitales, con sede en España, para exportar al mundo nuestro modelo de digitalización basado en el respeto de nuestros valores constitucionales y nuestros derechos individuales y colectivos también en la esfera digital. Gracias. 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 Gracias.